¡Ya llegó la música! ¡Eso! ¡Desde República Dominicana, señoras y señores! ¡Next time! ¡Eso, señores! ¡Next time! ¡República Dominicana! ¿De qué parte de República Dominicana eres? De la parte sur. De la parte sur. ¡Ay, me encanta! ¿Tú también eres beisbolero, así como todos los dominicanos? Sí, sí. Tenemos ya una sangre, el deporte. Ya viene con el beisbol. El beisbol y la música, la bachata y todo esto. El talento, claro que sí. Oye, ¿qué nos traes tú? ¡Bachata! Bachata rica, bien sabrosa para toda mi gente aquí de México. Sumamente contentísimo. Muy agradecido, de verdad, por toda esta gran oportunidad que me han brindado. Este pueblo maravilloso que desde pequeñito siempre he tenido la ilusión de venir a México. Gracias a Dios ya se me hizo. ¿Y si te gustó? ¿No te decepcionamos? No, no. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué te gustó? ¿La comida? La comida. ¿Las groserías? ¡No, no! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres están bien lindas, sí! Sí, claro. Sí, sí. No, este país es una maravilla. ¿El picante no te afectó? Y el pescocito todavía está ahí. ¿El tequila? El tequila, sabrosísimo. ¿Todavía te queda tiempo por acá en México? Sí, me queda aproximadamente una semana. Estamos trabajando y sí, sumamente muy agradecido por todo. ¿Qué andas haciendo por acá, platícanos. Bueno, estuvimos grabando lo que es cuatro videos. ¿Acá? Aquí con grandes artistas de México, como el gran Homero Palomo. ¡Ah! Con el grupo Palomo grabamos con ellos, grabamos también con mi banda El Mexicano, con don Miguel Montoya y Samuel Rosales. Ahorita nos cuentas más de esos videos y todo, pero vamos a escucharte. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos a cantar. Vamos a cantar el tema Dime junto al grupo Palomo. ¡Ah! ¡Venga, perfecto! ¡Venga, perfecto! ¡Venga, perfecto! Nextar y Palomo Tú sabes que sí, baby, con sentimiento Palomo Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Cómo te va a poner? Y si eres feliz ¿Y qué no te hace sufrir? Tú sabes, mi amor Yo no te puedo olvidar Dime si acaso te da lo que nunca te di yo Dime Si en aquel tiempo que estás conmigo Tú me eras feliz Si algo te faltó No creo que haya sido amor Pues en mi vida todo te lo entregaba Y sin condición Dime Si te entregaste a él por amor Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Todo mucho que te quiera tanto Como yo a ti Y sin rencores te deseo, mi vida Que tú seas feliz Chiquitita Chiquitita Tú sabes que sí, baby Nextar y Palomo ¡Bachatea! Tú sabes que sí, Palomo Tú sabes, mi amor Yo no te puedo olvidar Dime si acaso te da lo que nunca te di yo Dime Si en aquel tiempo que estabas conmigo Tú me eras feliz Si algo te faltó No creo que haya sido amor Pues en mi vida todo te lo entregaba Y sin condición Y sin condición Dime Dime Si te entregaste a él por amor Yo me voy de aquí Todo mucho que te quiera tanto Como yo a ti Y sin rencores te deseo, mi vida Que tú seas feliz Dime Si te entregaste a él por amor Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Dudo mucho que te quiera tanto Como yo a ti Y sin rencores deseo, mi vida Que tú seas feliz ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué maravilla! Ya me volviste a dar Es un dueto que hiciste con Grupo Palomo Con Grupo Palomo Y que te quedó buenísimo Sí, sabrosísimo ¿Y a quién se le ocurrió juntar el regional mexicano con la bachata? Es que Romero está bien tapado también Sí, sí Bueno, mi equipo de trabajo encabezado por Reina O sea, ya le dijiste tapada a Reina Va a saber, eh Verín Va a saber Porque le quedó fabuloso a Reina Está bien Porque las cosas locas son las que están saliendo últimamente en redes sociales y todo Pero además como que me dio ganas de llorar Claro El sentimiento La letra está muy bonita Sí, no La idea en verdad fue de mi manel Reina que hay aquí de México También, Beldín, Benji Ellos fueron los responsables de que se haga y se junte, ¿no? Así con los demás artistas mexicanos Que de verdad, cuando escuchen los otros temas van a quedar fascinados Tienes que hacer más entonces Muy hermoso Definitivamente No, quedaron muy bien, felicidades Reina Qué buena idea de verdad Pero no queremos que te vayas Me quedo aquí Me quedo aquí Quédate aquí con nosotros Antes, oye, dijiste que ya viniste a México a grabar unos videos ¿Dónde fueron las locaciones? ¿Con quién grabaste? Bueno, grabamos el primer video fue en Monterrey Que fue con el grupo Palomo Luego grabamos el video de Samuel Rosales Que fue en Guadalajara Luego el de Tengo Miedo con Don Miguel Montoya Que fue en Huamuchi Huamuchi Huamuchi, Sinaloa Y el de mi band del mexicano, Casimiro, fue en Mazatlán En Mazatlán, Sinaloa Lo llevaron a buenos lugares, ¿eh? Muy bonito, muy bonito O sea, que te has divertido, te la has pasado de lo lindo Sí, claro, claro que sí ¿Y las modelos? ¿Y las modelos? La modelo, uh, bien, bien chula Y las modelos, hijo, hermano Oye, vamos a la pausa comercial, pero te quedas con nosotros Claro que sí Vamos a seguir escuchando música Regresamos con A las 9 y yo Regresamos con A las 9 y yo